Un soldado a casa regresó, un niño enfermo ya se curó y hoy no hay más sombra que te cura. Desamparado se ya salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudió, aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió a creer, un ambiente hoy tienes que comer y lo rico y da a los pobres su fortuna. Que la guerra a punto se acabará, que en el mundo al fin reinerá la paz, que no habrá miseria ninguna, aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué la norma hacia el amor y no gobierne la corrupción los buenos y los mejor del alma pura? ¿Por qué yo no proteja de un mal final? ¿Por qué un día podamos desquermentar? ¿Por qué acaba con dar una furia? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya 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 Aleluya